Hola a todos, bienvenidos a Emprendedor Chile, mi canal YouTube de emprendimiento. Mi nombre es François Bousset y en el video de hoy vamos a hablar con Leo Prieto, quien fue el creador de Firewire, que llegó a tener más de 10 millones de visitas al mes y llegó a ser el blog de tecnología en español más leído en todo el mundo. Actualmente es fundador de Odd Industries, donde utilizan visión computerizada para digitalizar industrias análogas. En este video hablamos de muchas cosas, hablamos de tecnología, inteligencia artificial, de digitalización, incluso hablamos de los bitcoins. Y por último hablamos acerca del éxito que tuvo con Firewire y cuáles, según él, fueron las claves para tener ese éxito. Te invito una vez más que se suscriban a mi canal todas las semanas para subir una entrevista a emprendedores, como también videos de emprendimiento que te podrían interesar. Así que los dejo con la entrevista, espero que disfruten cualquier pregunta o comentario, déjenlo aquí abajo y se los contestaremos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Porque a veces tenés que hacer cosas que no son Google cuando estás tratando de encontrar un modelo de negocio. Google básicamente le compraba servidores a Dell, lo pintaba amarillo y le ponía el logo de Google. Y era la forma de poder vender algo, de poder empaquetar su software hasta que encontraron el modelo de Google Ads. Y ahí empezó un poco a cambiar todo. Al principio Google vendía fierro. O sea, todas estas cosas que tenía ahí un poco tienen un significado super power para ti. O sea, es como tu, en parte tu motivación de lo que estás haciendo y de las oportunidades que hay como en el futuro. Tal cual. O sea, yo soy un fanático de la historia y de la tecnología. Uno, porque muchas veces uno cree que todo lo más alucinante está pasando ahora. Y cuando veí una Polaroid de 1974 que le metí un cartucho y saca una foto y se revela instantáneo y todavía funciona 40 años después, eso es mucho más sorprendente que una impresora Zinc. Porque eso fue hecho hace 40 años, con muchas menos herramientas y todavía sigue funcionando 40 años después. Y hay mucho de eso también, muchas de esas cosas que se inventaron en esa época, son cosas que se diseñaron prácticamente para que duren, no sé si para siempre, pero no con ese concepto como desechable que está hoy en día. O sea, hoy día las cosas te duran un año, dos años y después como que te obligan a cambiar. Es parte del modelo. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí como tocando todos mis, 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 como los, los temas que realmente me motivan. Todo el mundo no es la culpa de la tecnología. Obviamente, como yo soy un fanático de la, de la, de la tecnología, eh, todo el mundo inmediatamente te tira como los, las amenazas. Oye, la inteligencia artificial es increíble. Sí, pero es muy peligrosa. Oye, pero los celulares son increíbles. Sí, pero la gente es terminada y está el celular. Oye, pero los videojuegos son increíbles. Sí, pero la gente no sale a tomar sol. Entonces, al final, tenés que estar constantemente recordándole a todo el mundo de que no es culpa de la tecnología. Nosotros tenemos total control sobre nuestras vidas. Ahora, que seamos flojos y queramos echarle la culpa a algo más, no nos podemos, o sea, no es culpa de la tecnología de, 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 de alguna manera. O sea, nadie te obliga a cambiar tu computador cada dos años o tu celular cada dos años, pero tú nadie te obliga a tener el, el último televisor. Como te contaba recién, los televisores que tengo acá atrás tienen algunos más de 50 años y todavía prenden, todavía sintonizan. O sea, no es que el televisor dejó de funcionar, tú decidiste tener un mejor televisor. Entonces, también cuando yo hablo con mi equipo, uso este museo para recordarlos y decir, oye, creemos cosas que duren 40 años, ¿cierto? Que no estén hechas solamente para esta plataforma de moda o con este diseño de moda. O sea, tú veis acá este computador, ¿cierto? El Mac Lamparita, ¿cómo le llaman? El iMac Luxo. Este modelo es del 2005, tiene 15 años y todavía, ni siquiera, efectivamente desde el 2002, pero ese modelo es del 2005. Yo creo que hoy día es un diseño temporal, se sigue viendo futurista 15 años después. Porque no siguieron una tendencia a la moda, porque crearon el mejor producto posible. Entonces, sí, yo uso todos estos elementos acá un poco para reforzar todos estos principios y ir en contra de todas estas como, como gente que diaboliza la tecnología, como la tecnología tiene todas estas culpas, ¿cierto? Y que la cultura desechable es culpa de la tecnología. Oye, y también algo, una gran prueba de ello también es ponte tú lo que pasa con los tocaíscos y los vinilos. Yo soy fanático de los tocaíscos, los vinilos, tengo en mi colección. Ahora, bueno, se me echó a perder el tocaísco, lo tengo que arreglar. Pero tarde o temprano llega un punto que uno como que empieza a echar de menos como lo simple, lo más como vintage. Y uno termina, de hecho, volviendo muchas veces a estas cosas que supuestamente quedaron obsoletas. ¿Cechai? Exacto. Por ejemplo, mis hijos en la casa, nosotros no tenemos un PlayStation 4. Hay Game Boys y Nintendo. Nintendo de 1985. Entonces, cuando ellos quieren jugar videojuegos, yo saco los Game Boys. Y se fascinan. Y lo pasan increíble. Y no necesitan el último casco de realidad virtual para entretenerse. O sea, no solamente hay como una nostalgia de uno, ¿cierto? Media Winter. Sino que en realidad estas cosas siguen funcionando y siguen siendo fascinantes. Y te recomiendo, o sea, donde a veces que no funciona, ábrela. En una de esas puede que la falla sea tan básica. Yo siempre trato de ver si puedo arreglar con cuidado. Enchufando las cosas, no metiéndolo todo el enchufe, no abriéndole la fuerza. O sea, pero de repente buscando un par de videos de YouTube y de repente te de sorprender y te de cuenta. Oye, lo único que pasó fue que se dio el elástico y si cambio este elástico o esta goma vuelve a funcionar. Entonces, a veces no te de cuenta que las podías arreglar. Lo cual es tremendamente satisfactorio. Oye, yo por ahí escuché que, vi una entrevista tuya que tuvo un tag que tu primer emprendimiento fue como a los 12 años, por ahí más o menos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, mi primer emprendimiento formalmente fue a los 15. Yo empecé a navegar por internet a los 13. Gracias a que en Chile la internet había llegado un par de años antes y estaba libremente disponible a los alumnos universitarios. Entonces, yo usé esas cuentas universitarias para empezar a navegar. En ese momento yo me movía en un mundo como pre-internet que se llamaban las BBS. Las BBS era como el equivalente a un polo quizás, cuando tú te juntabas y a conversar, si tú habías chat, habías que puedes dejar mensajes, puedes intercambiar archivos. Pero en realidad todos llamábamos por teléfono y nos conectábamos al mismo servidor. Entonces, ahí mismo se empezó a hablar como, oye, viene esta cuestión que parece que son BBS conectadas a BBS. Es decir, si tú te metas a un lugar y vas a estar conectado entre todos y se llama internet. Entonces, como eso llegó a Chile tempranamente, yo pude empezar a navegar. Pero incluso cuando tenía 12 años, yo en ese BBS que se llama HomeNet, yo era el administrador de sistemas de todo el área Mac. Entonces, mi primera como pega fue como empezar a trabajar desde la casa a los 12 años administrando esos sistemas. Y después, a los 15 años, realmente como que armé mi primera empresa ficticia, yo estaba jugando. Pero esa empresa tenía una página real y para mi sorpresa, empezó a atraer clientes reales. Y como lo que yo recién había aprendido a hacer, era hacer páginas en HTML, súper básica, me llamaban para hacer páginas en HTML. Entonces, tuve la suerte de que era una de las primeras como agencias de desarrollo, o lo que yo llamarían fábricas de software. Donde yo siempre creaba plataformas en internet a distintos días. Qué loco eso, qué increíble. ¿Tus papás sabían lo que estaban metidos en ese minuto o tú te lo guardabas como para ti? No, de hecho, es una muy buena pregunta, porque mis papás no sabían lo que yo estaba haciendo. De repente le entaban el teléfono y le pensaban que yo estaba conectado, le quitaban el módem porque la cuenta de teléfono había salido cara. Como que realmente era algo que no parecía positivo. Para mi papá yo era un adicto al computador. Pasaba todo el día pegado al computador y nadie sabía qué hacía. Y de repente cuando empiezo de estas páginas web y empiezo a trabajar con algunos clientes, al principio me daba hasta susto contarle la linfaz que estaba haciendo esto. Porque técnicamente estaba como ofreciendo un servicio que yo realmente no sabía tanto hacer, pero porque estaba jugando. Yo vi que era una página web que decía Image Maker Studios, una agencia de desarrollo, somos buenos para hacer esto y lo otro. Pero estaba jugando. Y cuando me mandaban mail los primeros clientes pidiendo un sitio, yo no le quería contar a nadie porque, chuta, esto será hasta ilegal, será fraudulento, ¿cierto? Porque esta empresa no existe, no sé cómo cobrar, no sé cómo facturar. Pero de repente cuando ya había hecho un par, ya le empecé a mostrar un poco a mis papás, a mis tíos, y ahí como que mis tíos o el resto de la familia empieza a decir como, oye, lo que está haciendo el Leo tiene potencial, es interesante. Pero aún así, ¿qué potencial había? O sea, imagínate que el año 95, cuando llego a la primera página de Image Maker, es el mismo año que recién se funda Amazon y se funda Yahoo. Y eran unas páginas horribles, básicas, ninguna de ellas recibía inversión, ni de un millón de dólares, ¿no es cierto? No había ningún potencial. La única como emprendimiento llamativo era Netscape, pero no tenía un modelo de negocio, no podía ganar plata, ¿cierto? Amazon vendía libros, pero vendía menos libros que la secuestal de la esquina. Entonces, era un mundo realmente como para los aficionados, para los radioaficionados, ¿cierto? Era como ya, hay un mundo que le dio un valor, pero va a crecer esto, a ser tan importante como ha sido, era muy difícil verlo. Y cuando finalmente le digo a mis viejos, porque esto siguió durante el colegio, mis notas del colegio siguen bajando, cada vez dedicaba más tiempo a Image Maker y a hacer páginas, no cobraba por casi ninguna página, porque más me sorprendía que la gente quisiera que yo le hiciera una página. También me gustaba más el hecho de poder crear cosas que ganar plata con ellas. Cobraba poco, cobraba 50 lucas, 40 lucas, no cobraba 200 lucas, ni 500 lucas, ni 5 millones de pesos. Entonces, rápidamente empecé en muchas páginas para muchas personas. Entonces, cuando yo ya tenía 17 años, salgo del colegio, entro a la universidad un poco regañadiente, porque como que era lo que había que hacer. Pero yo seguía haciendo esas páginas web, y combinaba ir a reuniones con ir a la universidad, que era algo muy difícil de hacer en esa época. Y en la universidad, todo era lápiz y papel. O sea, olvídate de usar Word, de usar Excel, de usar Illustrator o Photoshop. Todo era lápiz y papel, que es algo que nos cuesta entender hoy en día. Pero en todos los cuadernos todavía, a finales de los 90, cuando la internet ya estaba despegando bastante, y los computadores ya no eran una rata de pareza. Entonces, cuando yo finalmente le digo a mis viejos que voy a renunciar, para dedicarme totalmente a esto, la reacción de mi mamá fue llanto, de decir, ¿qué voy a hacer con tu vida? Esto no es una carrera. Y por suerte, terminó resultando. No, y aparte que, si para tu generación ya era difícil verle el potencial a esto, para la generación de tus papás, era quizá 3, 4 o hasta 5 veces, o más veces más complicado de entenderlo. O sea, era... Me acuerdo de mi papá, mi papá nunca subió a usar un computador, nunca subió a usar un mouse, nada, mi papá estaba súper alejado a la tecnología. La única conexión que podíamos tener con mi papá, era como el lado más de cámaras, cámaras de video, cámaras de fotos, como ese lado de dispositivos y máquinas, podíamos conectar. Pero, me acuerdo del día que mi papá me decía, es que, Leito, muéstrame qué es lo que tú haces. Y le digo, y toma el mouse, y haz esto aquí para allá. Mi mamá venía del mundo de la cultura y de las artes, y el mundo editorial, entonces entendía algo, por lo menos el mundo de usar computadores para arte, o usar computadores para industrias creativas o cosas así. Entonces, mi mamá sabía usar un computador, al menos, sabía mandar e-mails, al menos. Pero aún así, no se podía imaginar que había una carrera que uno pudiera hacer en el mundo de la tecnología, y mucho menos en Chile. Porque en esa época ya estábamos hablando de la .com, estábamos hablando de 99, 2000, Yahoo ya había levantado millones, ya se estaban vendiendo empresas en miles de millones, pero también la sensación era como, escúchate, esas cosas pasan en Estados Unidos, no pasan acá en Chile. En Chile, es como decir, oye, me voy a llegar al cine. Claro, si estáis en Hollywood, quizás hay una gran oportunidad, pero si estáis en Chile, es decir, chuta, no hay mucha historia que te diga que pueda funcionar. Hoy, 2020, sí, hay chilenos que se han ganado premios Oscar, y hay una posibilidad de hacer una carrera en la industria del cine. Hace 20 años, no había por dónde. ¿Cómo es la curva del Internet en el mundo? ¿Es como exponencial, más o menos, desde ese minuto hasta el día de hoy? O sea, cada día hay que avanzar demasiado rápido, o sea, debe ser una locura ver cómo avanza esto. Totalmente, o sea, todavía, todavía, hoy día ya estamos al nivel que más de la mitad del mundo está conectado, pero recién pasamos más de la mitad del mundo, es decir, hasta hace poco, todavía la mitad del mundo no estaba conectada. O sea, hay muchas partes del mundo que no están usando Internet de la forma que nosotros usamos Internet. Porque puede que tengan Internet en su celular, pero no tengan un smartphone. Entonces pueden hacer cosas todavía relativamente básicas. Pero todo está cambiando a una velocidad exponencial, o sea, sigue creciendo, y cada vez se está calculando, cada vez un pedazo más grande de personas. Esto lo sé hoy, no lo sabía en la época. Yo me puse a mirar las estadísticas de cuánta gente estaba navegando por Internet del año 92, cuando yo empecé a navegar, o sea, en el año 93, para ser más preciso, en el año 92 estaba viendo los EBS, y éramos menos de un millón de personas. Entonces yo empecé a usar Internet cuando éramos menos de un millón de personas. Y hoy día estamos llegando casi a 4.000 millones de personas. O sea, es un poco lo que ha pasado en 30 años. Oye, y también como para entender las oportunidades que puedan haber en el futuro, ¿cuál dirías tú que es como el símil del Internet de esos años que podríamos tener hoy día, como para tratar de entender, tú estás diciendo, en verdad me empiezo a meter en este mundo de a poco, quizás de aquí a un par de años pueda ser algo relevante, que me entregué oportunidades? Esa es una muy buena pregunta. Me encanta la pregunta tan suave, porque muchas veces cuando yo hablo con, voy a universidades o voy a colegios, alguien le da la mano y dice, pucha Leo, es que tú tuviste la suerte de que te tocó la ola de Internet. Y no hay ninguna ola parecida para nosotros ahora. ¿No es cierto? Tú estuviste en un momento correcto de algo que creció en la velocidad exponencial. Es decir, si tú no hacías nada o hacías lo mínimo, tu proyección era exponencial. Lo que iba a pasar era muy grande y si tú capturabas un pedazo muy chico de eso, ibas a tener una gran oportunidad. Pero yo hoy día veo muchas olas exponenciales. Hay muchas cosas que están cambiando a una velocidad exponencial. Y hoy día somos cada vez más personas conectadas. ¿No es cierto? Eso está bastante bien resuelto. En Chile, la cifra es más del 87%. Entonces estamos llegando al 90% de conectividad que, vuelvo a reforzar, 9 de cada 10 personas en Chile están conectadas. Es decir, para todo caso práctico, estamos todos conectados. Y en muchos países del mundo pasa lo mismo. En casi, en muchos de los países, en vías de desarrollo o desarrollados, casi todos están conectados. Pero al mismo tiempo, la mayoría de las organizaciones no están conectadas. O sea, hablamos todo el rato de cierto Apple, Google, Amazon, estas empresas súper sexy, hacen unas cosas increíbles, pero se nos olvida de que la mayoría del mundo no son empresas súper sexy digitales. Amazon puede ser muy llamativo o Mercado Libre o cierto cualquier plataforma de comercio electrónico, pero se nos olvida que en algunos países el promedio de comercio electrónico es un 15% del comercio total. Es decir, 85% del comercio todavía no es electrónico, no es digital. En países como Chile, esos indicadores, según aquel le pregunté, es como el 8%. Es decir, 92% del comercio no es electrónico, no es digital. Obviamente, ahora mismo, al momento de hacer esta entrevista, estamos en plena, cierto, pandemia, donde ha habido cuarentenas en todo el mundo, obviamente se ha acelerado la adopción de herramientas digitales, entonces, obviamente, ese 15% de penetración de comercio electrónico en Estados Unidos se duplicó a 30% en ocho semanas, obviamente de que todo se está moviendo a una velocidad súper acelerada, pero te va a demostrar de que todavía hay una tremenda oportunidad exponencial por capturar. Hay muchas, muchas industrias, hay muchos procesos que no son digitales. Te planteo el que yo creo que va a ser el último en digitalizarse y tal, el más importante, los gobiernos. Los gobiernos son tremendamente análogos, siguen funcionando con los principios democráticos, cierto, de los griegos y los conceptos, cierto, de izquierda y derecha de la liberación francesa de 1789. Entonces, estamos hablando de que llevamos siglos siguiendo las mismas formas de estructurar, claro, bueno, la democracia moderna está más modelada del modelo de Estados Unidos que de otros, pero a pesar de eso, siguen siendo modelos que tienen siglos. Entonces, si queréis ver algo que todavía va a ser una oportunidad por mucho tiempo más, es digitalizar los gobiernos, ¿cierto? Y si no te queréis meter en un cacho tan grande como digitalizar un gobierno, hay un montón de otras industrias que son tremendamente análogas y que necesitan herramientas. Y no existe una solución. O sea, Internet es un medio de transporte, es un medio de comunicación, es una forma de conectarse. Y más personas estamos en Internet. El punto es ¿qué hacemos y qué construimos sobre Internet? Y ahí todavía hay mucho por hacer. Mucho, mucho por hacer. Inteligencia artificial, robótica, autonotización, mil cosas. Es como fascinante pensar en todas las cosas que se pueden inventar de aquí a enero. Pero no te empecé a perder. Sí. No, ahí parece que volvió. Es súper fascinante pensar en todo lo que se viene o en todo lo que se puede venir, en todas las cosas que se pueden inventar, crear. Y quizá, claro, como algunas personas te decían a ti, tú tuviste la suerte de estar en un momento adecuado, qué sé yo. pero yo creo que hoy día es hasta más fácil tener acceso a esas oportunidades. ¿Qué opináis de eso? Sí, tal cual. O sea, hoy día se han caído muchas barreras. O sea, especialmente nosotros. Pero nosotros estamos conversando acá en Chile. Este video va a estar disponible en la Internet y la puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, la realidad va a ser distinta dependiendo de dónde estáis. Pero si justo se toca estar viendo esto en Chile, estamos hablando de un país que tiene la mejor calidad de conectividad de toda América Latina. Tiene la mejor banda ancha, hay varios estudios, algunos ganan Uruguay, otros ganan Chile, pero estamos ahí. Entre Uruguay y Chile, la mejor calidad de conectividad. Tenemos las mayores velocidades residenciales de Internet. Tenemos los más altos niveles de meditación de Internet. Tenemos la mejor calidad del talento digital. Lo digo yo, lo hice HackerRank en América Latina. Entonces, por empezar, tenés la infraestructura, tenés el mercado, todos los usuarios ya en Internet. Está el talento. Al final, si querías emprender hace 20 años atrás, tenías todo eso en contra. No había usuarios. La gente no tenía un smartphone o un dispositivo que soportara poder hacer cosas sofisticadas. Hoy día, casi el 80%, de hecho, perdón, ya es más del 80% de todas las conexiones a Internet en Chile sucede entre un teléfono inteligente, que es básicamente un computador, con muchos gigas de RAM, con gran puerto de procesamiento, con una buena pantalla, data de resolución. Entonces, la gente tiene los dispositivos, tiene la conectividad, tiene todas las herramientas necesarias para poder hacer estas cosas. Entonces, al revés, hoy día tenés todo a favor, tenés grandes ventajas. En pocas palabras, hoy día tenemos todo a nuestro favor. Súmale a eso la cantidad de proyectos de código abierto, la cantidad de conocimiento que está disponible para todos. Tú quieres aprender una habilidad, que es conocer una industria, te metís a YouTube y tenés una infinidad de contenidos, de gente regalando conocimiento. Antes tenías que ir a una universidad, antes tenías que esperar que te aceptaran en una universidad para poder acceder al conocimiento. O tenías que tenerle la plata para poder comprarte una enciclopedia, que era conocimiento añejo. Hoy día tenemos conocimiento disponible en todas partes. Si uno sabe dónde buscar, porque hay conocimiento pseudocientífico, falso, cierto, desinformación, está ese problema también. Pero hay conocimiento real, hay formas de aprender ciertas habilidades nuevas sin gastar un peso, solo dedicándole tiempo. Entonces, hoy día tenemos más ventajas que nunca para poder capturar todas estas oportunidades que hay. Mira, te quiero contar una cosa que me pasó ayer que fue súper bueno. Me llamó una persona que yo no conozco, que me empezó a ver todos estos videos míos de entrevistas o qué sé yo, y me llamó para contarme una idea de negocio que él quería hacer y no sabía cómo partir. Me decía, pero es que yo no sé hacer páginas web. Yo le dije, yo tampoco sé hacer páginas web, pero está todo excluido en YouTube. Después me decía, no, pero es que no tengo, no sé cómo hacer el logo. Hoy día te voy a hacer un logo en Canva. Yo he hecho logo en Canva. Entonces, le empecé a dar consejos, el tipo tenía como la idea de emprender que era algo muy complejo. Y yo le dije, compadre, hoy día tú tenés un teléfono, con ese teléfono podés sacar fotos de tu producto, te podés grabar a ti mismo, hablando de tu producto, de tu servicio. Eso lo podés subir a Instagram, te podés comunicar con tus clientes por WhatsApp y con eso ya armaste un negocio. Y es todo prácticamente gratis. Hoy día partir de un negocio me encuentro que es súper fácil, súper rápido, súper barato. Y claro, después vienen complejidades como la empresa, el IVA, la boleta, la patente y un montón de otras cosas. Pero claro, hoy día yo creo que las herramientas están, están las herramientas para partir ahora ya. O sea, si uno quisiera vender algo, uno de aquí a tres días ya puede estar vendiendo algo por internet. Es muy fácil. Y aparte lo que tú decías, incluso esa parte del papeleo que es un cacho, yo me acuerdo cuando yo tenía que pasar timbrando papeles de un lado para otro y me había equivocado en el formato, tenía que volver tres veces más, sacar numeritos, desfilas. Yo tenía empresa en un día, tenía una página web y en minutos tenía una empresa constituida y podía empezar a facturar. Entonces, hoy día todo está a tu favor. Yo tengo un argumento para lo que te decía tu amigo, que yo creo que la gente no le tiene miedo a un fracaso, la gente le tiene miedo al éxito. Porque cuando las cosas empiezan a funcionar te tienes que hacer cargo. Y cuando yo hablo de emprendimiento, para mí el emprendedor no es el que crea una empresa necesariamente, es el que empuja un cambio, empuja una idea, puede ser dentro de una universidad, un emprendedor académico, puede ser adentro del aparato público, del Estado, del gobierno, puede ser un emprendedor dentro de otra empresa. Cuando tú empecé a ver que hay una oportunidad, que hay un dolor, que nadie lo está resolviendo y empecé a empujarlo, de repente todos tienen la empresa y van a decir buenísimo François, ¿qué hacemos ahora? Chuta, no lo sé. Y después de un rato, si tú empecé a proponer cambios, empecé a proponer ideas, empecé a empujar estas cuestiones, después de un rato van a esperar que la lideres también. Entonces, de repente está ahí liderando. Empieza el síndrome del impostor. Chuta, pero si yo no sé nada de esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, está más ese miedo de ser capaz de hacerlo. Dale, sigue avanzando, todos mirando, todos esperando que tú lo hagáis. Bueno, lo empezáis a ejecutar, lo empezáis a llevar a cabo. Y mientras más funciona y mejor funciona, más responsabilidades te tienen encima. Claro, puede que empecéis a ganar más plata, tu proyecto empieza a funcionar, pero ahora tenés que contratar más gente, tenés que agarrar más clientes. Para pasar la próxima etapa, quizás tenés que ir a hablar con la empresa más grande, con el cliente más grande. Entonces, yo creo que el vértigo del éxito bloquea más a la gente que el vértigo del fracaso. De darse cuenta que si esto funciona, voy a terminar dando entrevistas, te invento en CNN, ¿cierto? la gente dice y la gente dice ¿y cómo? Entonces, es muy loco porque Urbanzaría, esta es mi teoría totalmente pseudo-científica total, déjenme en los comentarios todas las críticas que quieran, pero yo sí creo que yo digo a todo el mundo, cuéntale tu idea a todo el mundo. Porque esta idea no es que no la puedo contar porque me la van a robar, sucede al revés, cuando empecé a contar tu idea, tenés que hacer cargo de mi idea. Si tú, Gran Suárez, me decís, te voy a hacer una idea increíble, después de un rato me encuentro contigo, ¿cierto? en la calle o por teléfono o lo que sea en este punto, ¿cierto? sin salir a la calle y te preguntar ¿y, Gran Suárez, cómo te ha ido? Y si tú empezas a contar a tus amigos, a tus primos, a tus familiares de esta idea, todos te van a empezar a decir ¿cómo va la idea? Entonces, tenés que hacerte cargo de tu idea una vez que la haces pública. Entonces, hay mucha gente que yo encuentro que no quiere contar la idea no porque tengan miedo de que te la roben, porque aparte es imposible que si tu idea es tan robable que si me la contás en una conversación yo la puedo replicar entonces no tenés ninguna ventaja que la ejecutís tú, ¿cierto? Es una idea que cualquiera la puede hacer entonces quizás no es ni siquiera una idea tan buena. Generalmente, las ideas muy buenas tienen una complejidad en la ejecución. Y esa complejidad en la ejecución tú quizás te quedas pensando en las noches, en la cama, en la ducha, ¿cierto? Mientras laváis los platos que es mi momento favorito para meditar y para pensar cómo llevarla a cabo. Y eso nunca lo puedes comentar cuando le contáis a alguien tu idea. Pero cuando le contáis a alguien tu idea tenés que hacerte cargo porque... Hay un ejemplo que te lo escuché a ti de hecho que es el caso de Tesla. O sea, el caso de Tesla es un caso muy bueno y me encantaría que lo puedes comentar acá para que la persona que vea este video sepa bien de qué estamos hablando. ¿De qué parte? ¿De las patentes? ¿De qué parte de Tesla? Claro, Tesla que compartían las patentes digamos le dan la pregunta a sus competidores para que los copiaran. Hablemos de eso que lo encuentro. Muy buen ejemplo. Aquí tocaste el gran swap una de mis... como las fibras que más me mueven en la vida que es la idea de inteligencia colectiva. ¿Cierto? Hablamos mucho de inteligencia artificial mi empresa a lo que yo me dedico ¿Cierto? Hasta en el ámbito de la inteligencia artificial la inteligencia artificial yo estoy convencido que viene a mejorar nuestra calidad de vida y resolver muchos grandes problemas si es que le damos un uso ético y responsable y pedirle conversar de eso más adelante porque es un tema súper súper importante pero se habla muy poco de la inteligencia colectiva de cómo este avance de la digitalización nos ha permitido poder colaborar y compartir nuestro conocimiento de una forma que no podíamos antes. La Wikipedia es el ejemplo más sencillo una plataforma donde todos podemos compartir y construir conocimientos juntos y para todos los que critican la Wikipedia el ejemplo más sencillo es que Watson de IBM el motor de inteligencia artificial de Watson fue entrenado por el contenido de la Wikipedia esa es la mejor validación de la precisión de la Wikipedia por mucho que él la pueda modificar ¿Cierto? La Wikipedia tiene como un sistema de autorreparación si alguien la vulnera otro la corrige entonces al fin y al cabo siempre va a haber un margen de error pero la Wikipedia es súper precisa está bien construida el contenido real es una herramienta que demuestra o que la esperanza de que la humanidad ¿Cierto? puede colaborar con unos fines de beneficio colectivo donde nadie gana plata donde simplemente el beneficio es que todos tenemos esta herramienta y más o menos con el código abierto los computines desde los años 80 con el software libre desde los años 90 con el código abierto estamos compartiendo códigos y empresas como Google y Microsoft aportan código a proyectos como Linux y después cada uno de ellos también le extrae valor a eso entonces ellos regalan su conocimiento para el beneficio de todas no solamente de ellos pero lo que Microsoft aporta a Linux ¿Cierto? termina beneficiando a su competidor a Google y el mismo caso de Tesla Tesla patenta sus invenciones que es una forma de protegerla y decir nadie puede decir que lo inventaron ellos ¿Cierto? que es plagio pero al mismo tiempo Tesla dice yo no me puedo hacer cargo del negocio de los autos eléctricos solo yo quiero cambiar la forma que la gente se mueve quiero acabar con el motor de combustión interna creo que todo el mundo se mueve en autos eléctricos pero un problema tan grande es un mercado tan grande que no me interesa monopolizarlo va a ser imposible que uno solo ¿Cierto? logre el cambio entonces estas patentes yo las libero las licencio abiertamente para que otros fabricantes puedan usarlas entonces básicamente las patentes siguen siendo propiedad intelectual de Tesla pero los otros fabricantes tienen acuerdo de licencia gratis donde pagan un peso a Tesla por usar su invento esto es lo que pasa muchas veces con las patentes mucha gente no sabe esto pero el gran negocio de Philips o de Siemens son las patentes muchas empresas viven de sus patentes al final muchas otras empresas en el mundo por crear productos tienen que estar pagándole un porcentaje de su ganancia a quien inventó ¿Cierto? esa mejora esa tecnología o lo que sea Tesla decidió regalarlo porque sabía que la única forma de generar este cambio ellos decían nosotros vamos a preocuparnos de competir con todos ellos con todo lo que usa nuestra patente no se la vamos a quitar pero estamos tan convencidos de nuestro foco en cuál es la forma de abordarlo de cómo ya es el producto al cliente de qué quieren las personas que aún así vamos a ser líderes en esta industria aún cuando regalamos nuestras patentes entonces eso es alucinante ¿Cierto? Si tú regalas tu idea no estás entregando tu ventaja tu ventaja tiene que ser otra O sea eso demuestra que Tesla está adelantado a todo el resto no sé 10, 20 años quizás o sea eso demuestra el poder de la visión que tienen tal cual o sea están pensando de una forma muy distinta generalmente los computines venimos de una historia así y lamentablemente por ejemplo el mundo científico viene de un mundo un poco opuesto porque en el mundo científico tú eres reconocido ¿Cierto? por los papers que tú publicas y a ti de alguna forma tu puntaje o reconocimiento como científico viene de la cantidad de veces que te citen ¿Cierto? Entonces si tú tienes demasiados autores en un paper al final tu relevancia se diluye entonces ellos tratan de controlar que haya menos personas escribiendo un paper porque es la forma de que ellos validan su posición como científicos ¿Cierto? Pero afortunadamente también hay un movimiento grande de científicos que están cambiando radicalmente diciendo ¿Sabes qué? Empecemos a a compartir nuestro conocimiento porque al final yo necesito lo que está dentro de tu cabeza tú necesitas lo que está dentro de la mía si empezamos a compartir nuestro conocimiento todos vamos a avanzar más rápido Entonces es un cambio que está empezando a permear muchas áreas y muchas industrias ¿Qué pasa por ejemplo si hablamos así de la pandemia actual? La vacuna la están desarrollando desde distintas partes del mundo pero da la sensación de que todos se guardan sus secretos todos quieren ganar esta carrera y nadie está dispuesto como a colaborar con el otro y quizás la vacuna ya se habría encontrado y hasta si es que se hubiesen realmente puesto en esa colaboración Sí Mira, está pasando algo bien sorprendente diría yo La pandemia está empezando a demostrar que incluso los políticos más ideológicos están dispuestos a abandonar su ideología por el bien mayor Estamos hablando de un problema tan grande que están empezando a escuchar políticos de derecha diciendo que van a confiscar y expropiar patentes si es que estas empresas dueñas de las vacunas no las ofrecen a un precio competitivo Entonces esto es muy loco acá estamos hablando de los que proponen libre mercado y menor intervención del Estado diciendo el Estado va a confiscar y va a expropiar una patente si estas empresas abusan de su posición de privilegio Ahora es lamentable que hayamos tenido que ir a una pandemia para que vean el tamaño del problema pero esto es algo que viene pasando hace mucho tiempo en industrias farmacéuticas hay un caso muy muy famoso de cierto una 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 ¿cómo se llama? un remedio para gente que vive con VIH donde una empresa en Estados Unidos decide comprarse a la empresa que es dueña de la patente y de la noche a la mañana sube el precio del remedio diez veces y como ellos tenían la patente nadie les podía decir nada y como toda legislación las protegía y decían si para diez veces más ahora y empezó una pelea diciendo pero bueno eso es antiético usted es dando de la salud de la persona bueno sí pero esto es lo que cuesta y si quiere vaya a hablar con su seguro de salud y negocio con su seguro de salud para que su seguro de salud cubra esto pero yo voy a cobrar diez veces más entonces hay un problema en que yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que proteger la propiedad intelectual tu creación si François Couset crea algo debe siempre ser reconocido que François lo creó y por lo tanto tenemos que proteger el plagio pero al mismo tiempo tiene que haber un uso justo o sea si alguien está abusando de su posición del monopolio eso es inaceptable cuando estamos hablando de salud más encima es aún más desgose o sea ahí sí que debería haber unas reglas muy claras para decir oye ¿sabes qué? yo entiendo que tú invertiste mucha plata en el desarrollo de este remedio y yo me voy a preocupar de que tú podés recuperar esa inversión pero hagamos de una forma que sea razonable o sea no empecéis ahora a jugar con la salud de las personas simplemente porque tenés una posición que te permite hacerlo claro de alguna manera están protegiendo ese incentivo de arriesgarse para inventar algo nuevo que obviamente se entiende que ese riesgo es gigantesco y claro finalmente es un balance de la ecuación tal cual y yo creo que hay demostraciones de modelos equilibrados y vuelvo al mundo de la tecnología cuando estamos hablando de herramientas digitales el valor de una copia es marginal ¿cierto? o sea hacer mil copias de un vinilo ¿cierto? tiene un costo real pero es decir hacer mil copias de un M3 o una canción digital tiene un costo cero ¿no es cierto? entonces cuando yo puedo repartir hacer diez mil copias de una canción ¿por qué trato de asignarle el mismo valor que tenía antes cuando realmente había un costo real detrás? y cuando empecé a ver o entender las cosas de esa manera empecé a dar cuenta de que dependiendo del uso que se le da es el cobro que debería haber ¿no es cierto? o sea debería haber momentos lo digo que siempre debería haber momentos en que te invento un colegio una universidad para momentos educativos descargar un software o escuchar una canción o una película debería ser gratis o leer un libro ¿no es cierto? para dar acceso al conocimiento pero si yo estoy rentabilizando tu creación si yo estoy usando tu canción en una película por la cual cobro entrada obviamente que debo ir a pagar por usar esa canción ¿cierto? entonces hay modelos que son un poco más complejos que el blanco y negro todos los derechos reservados o dominio público pero hoy día gracias a la tecnología tenemos sistemas de control que nos permiten tener un abanico de alternativas es decir mira queremos un modelo un poquito más complejo y dependiendo del uso que se da es el cobro que corresponde y un poco podría pasar lo mismo con las patentes farmacéuticas ¿cierto? las patentes de invenciones de tecnologías de vehículos porque como te decía en el mundo de la tecnología el código abierto ha demostrado que tú puedes crear modelos de negocio tremendamente rentables sobre tecnologías que son libres y abiertas un ejemplo súper sencillo MySQL es una de las bases de datos más populares del mundo que es de código abierto tú no tienes que pagarle ni un peso a MySQL por usar su base de datos y por lo tanto se pacificó se convirtió en una de las bases de datos más populares del mundo pero los tipos que inventaron MySQL a pesar de que era código abierto y tú y yo podíamos agarrar MySQL y modificarlo manteniendo la atribución siempre reconociendo es cierto nunca plagio siempre reconociendo que él lo había creado podíamos nosotros seguir creando y tratando servicios en Chile si queríamos sobre MySQL pero obviamente cuando una gran empresa ¿cierto? de invento cuando la Apple quería usar MySQL no llamaba a estos dos consultores en el sur de Chile llamaba a los creadores de MySQL porque quién conocía mejor el código de MySQL que quienes lo habían creado entonces MySQL tenía un negocio de consultoría y de servicio a pesar de que su tecnología era gratis estaba regalada cualquiera podía competir por ello pero ellos tienen una ventaja sobre el resto y ¿qué pasa? varios años después Oracle rey de la base de datos compra MySQL en miles de millones de dólares compra una tecnología libre y abierta más que nada por el negocio que habían construido estos emprendedores con su creación que por la propiedad intelectual de la creación ¿no es cierto? entonces empiezan a demostrar o incluso en Chile hay una plataforma muy famosa que se llama Prey para poder encontrar computadores robados que la crea Tomás Pollack y Tomás Pollack la crea como un proyecto de código abierto y regala el código cualquiera podía crear un negocio si quería con el código de Prey para encontrar computadores o celulares robados pero obviamente Prey empieza a ofrecer un servicio de suscripción para grandes empresas porque obviamente cuando Epson quería proteger todos los computadores de su empresa no iban a ellos a instalar el servicio directamente sino que les sería mucho más cómodo llamar a Prey y decirle oye hazte cargo tú de ponerle un sistema de traqueo para que si se roban ayúdame a encontrar los computadores entonces Tomás Pollack regala su código pero al mismo tiempo crea un negocio tremendamente rentable con esa misma productividad intelectual que es libre entonces hay que tener cuenta de que pueden convivir estos dos modelos ya no es neoliberalismo versus comunismo estamos lejos de estas dicotomías o falsas dicotomías de que tiene que ser uno o lo otro hay una diversidad de oportunidades entre medio y tenemos que empezar a pensar de estos poderos más abiertos porque los modelos de innovación cerrada nunca van a poder competir con los modelos de inteligencia colectiva oye y ¿qué opinas ahí del Bitcoin? yo veo que está como muy conectado con todo esto que estamos hablando no soy un experto obviamente del tema pero por lo que entendí es como una especie de un algoritmo que se autoalimenta digamos de todo el mundo y ¿qué pensamiento tienes del Bitcoin? yo creo que como la puerta que abrió Bitcoin que tiene que ver con el blockchain y tiene que ver con el mundo de las criptomonedas en general es alucinante yo creo que la razón por la cual yo me enamoré de la internet era porque era un modelo descentralizado porque no había una capital de internet no había un CEO de internet no había un fundador de internet no había un directorio de internet ningún país es dueño de internet sí Estados Unidos ¿cierto? es el primer inversionista de la internet que gatilla que nazca y que aparezca pero hoy día la internet es imposible de controlar tú vayas a China y uno escucha de los bloqueos de YouTube los bloqueos de Twitter los bloqueos de Instagram todo está bloqueado formalmente en China pero cuando estáis en China yo cuando estaba en China me metía a Twitter usaba Instagram seguía usando estas plataformas que estaban bloqueadas y cuando hablaba con los mismos chinos dicen oye todos usamos VPN todos hemos desbloqueado la internet porque incluso el gobierno chino que tiene un tremendo control sobre la internet en su territorio no puede desbloquear la internet o sea eso es una cosa maravillosa no podía frenar la internet porque fue creada como una tecnología descentralizada y no tenías que ser hacker para desbloquearlo destacar una app y en dos segundos está ahí navegando con las plataformas que están bloqueadas y una cosa que a mí siempre me frustró es que sobre este invento descentralizado que es la internet creamos puras torres de martir creamos puras emprendimientos centralizados y esa es la razón por la cual yo soy tan crítico de Facebook porque Facebook básicamente quiso replicar una internet dentro de su jardín entonces tú no podías hacer casi nada en Facebook si no te creas una cuenta cuando te creas una cuenta presenta ahí dentro de internet y ahí tenís un mercado de productos de Facebook tenís cierto un email de Facebook tenís un chat de Facebook tenís cierto o sea básicamente fueron creando o replicando todos los servicios que estaban libremente disponibles fuera de Facebook en todo internet en un jardín cerrado que no hace sentido si la gracia de internet es que sea descentralizada y además por lo que soy tan fan de Twitter si bien Twitter también es una plataforma centralizada ellos llevan años trabajando en un Twitter descentralizado que no han liberado todavía pero ellos van a hacer básicamente lo mismo que Tesla eventualmente van a decir oye haz un Twitter que se comunica con este Twitter pero que compita con este Twitter así como tú puedes usar un email de Outlook y yo un email de Gmail y igual no puedo mandar email ¿cierto? Twitter quiere un poco hacer lo mismo de crear plataformas descentralizadas que no importa si usáis el Twitter de Twitter o el Twitter te invento de Google podáis mandarte mensajes entre un Twitter y otro que es un poco como tiene que funcionar la internet fue creada descentralizada y tú doy esta respuesta tan larga para decirte que esa es la gracia de Bitcoin con el blockchain la frustración o la razón por la cual nace o el problema que resuelve más bien es que las monedas del mundo son controladas por países soberanos y al final cada país define ciertas políticas monetarias que puede hacer que se valorice o se devalúe esa moneda famoso el caso de Zimbabue ¿cierto? donde hay billetes de trillones de dólares zimbabuenses porque básicamente su moneda se devalúa a tal nivel porque la inflación se disparó ¿por qué? porque ellos imprimían billetes ¿cierto? nadie te puede decir que no imprimas billetes entonces tú ahí echar a vender la impresora y la impresora empieza a imprimir billetes y tú lo que así es aumentar la inflación a tal nivel que la plata ya no vale nada ¿no es cierto? entonces al final estabais dependiendo de la estabilidad de cada moneda y en el mundo hemos acordado no hay un estándar oficial pero hemos acordado que el dólar es la moneda más estable entonces todas las monedas del mundo de alguna forma se comparan con el dólar ¿cierto? ¿cuánto subió el dólar bajó el dólar es lo más preocupante en Chile no nos preocupa tanto si subió o baja el euro no nos preocupa tanto si subió o baja el yuan obviamente si estáis vendiendo en yuanes te va a importar pero de alguna forma si es que exportáis por defecto vais a vender el dólar cuando yo estoy comprando en China estoy comprando el dólar ellos lo convierten aquí me lo convierten pero el dólar lo convertimos como esta moneda estándar el problema es que por muy estándar que sea depende de un país que en este caso es la Federal Reserve ¿cierto? el banco central de Estados Unidos que define la política monetaria de Estados Unidos y hoy día sabemos que Estados Unidos está imprimiendo billetes sin parar para poder un poco como contrarrestar el impacto económico de la pandemia y de alguna otra forma el mundo entero va a ser un poquito como ojos ciegos para decir sí, sí, no como todos necesitamos que el dólar sea estable nadie va a como darle demasiada atención al hecho de que el dólar se está devaluando entonces van a haber medidas de contrarrestar y los economistas van a encontrar formas ¿cierto? contables de decir mira, no importa Estados Unidos lo puede hacer porque en todas es así de fuerte o porque yo confío que tiene un montón de lingotes de oro en algún lado entonces esta plata realmente está repaldada no es una plata irreal que ellos están creando que más encima ni siquiera se imprime pues ya aprecen un botón ya aparecen más ceros en una cuenta banco ¿cierto? del banco central de Estados Unidos entonces te cuento todo esto para decirte que en realidad es un chiste como la política monetaria internacional es básicamente un acuerdo en que todos estamos de acuerdo en jugar el mismo juego ¿cuál es la gracia de Bitcoin? Bitcoin dice no dependamos de un banco central no dependamos de un país no dependamos de un gobierno los argentinos lo han sufrido muchísimo han visto su moneda avanzar para arriba y para abajo tienen cinco tipos de cambio de su misma moneda el peso argentino vale distinto dependiendo de dónde lo estáis comprando ni hablar de lo que pasa en Venezuela ni hablar de lo que pasa en otra parte del mundo entonces quizás en China nos cuesta entenderlo porque realmente hemos tenido una política monetaria súper conservadora pero hay países como Argentina que realmente les ha dolido mucho y les ha dolido tanto que de los top 10 emprendimientos de Bitcoin en el mundo cinco son argentinos por eso te digo que los argentinos realmente entienden la necesidad de tener una política monetaria que no dependa del gobierno de turno que no dependa de la política de un gobierno o de un país y Bitcoin no depende de eso porque Bitcoin es básicamente código es un acuerdo tecnológico que dice así funciona esto ¿cierto? es relativamente perfecto en el sentido de que a medida que las personas lo van usando ¿cierto? va distribuyéndose la responsabilidad entre todos validamos las transacciones de todos esas transacciones quedan validadas en una bitácora ¿cierto? de transacciones que es el blockchain ¿cierto? una cadena de bloques y cada uno de estos bloques es una bitácora de transacciones y si alguien trata de modificar una transacción ¿cierto? y decir ah no, no, no es que voy a falsear acá no me transfirieron un bitcoin me transfirieron mil esa transacción se invalida porque tienen que validar a otras personas no hay una entidad se distribuye se descentraliza la validación y quienes validan son estos mineros de blockchain donde se les paga con un pequeño porcentaje de blockchain también por eso de estos mineros de blockchain en China y en otras partes del mundo se ha llenado de gente que ha creado mayor capacidad de cómputo simplemente para aportar a bitcoin y a blockchain validando estas transacciones a cambio de ganarse una plata gratis normalmente no gratis porque tienen que gastar energía y todo para echarlo a andar pero una forma muy eficiente y como bitcoin ha estado creciendo de tal manera es una buena inversión ¿no es cierto? entonces desde toda esta aplicación tan larga para decirte que para mí bitcoin es mucho más que una moneda es mucho más que una moneda digital o una moneda de pago digital ¿cierto? como con cualquier eh eh moneda que fluctúa yo no hago recomendaciones de inversión sobre bitcoin no les estoy diciendo por favor que les vean esto no les estoy diciendo que inviertan todos sus ahorros en bitcoin que tengo amigos o conocidos más bien oye va a subir el precio el bitcoin después de esto claro exactamente va a empezar a por suerte hay mucha gente al mismo tiempo hay mucha gente que está diciendo que el bitcoin es una farsa que es todo ilegal que esto se usa para para ¿cómo se llama? eh hacer transacciones eh ilegales porque otra de las gracias de bitcoin es que te garantiza anonimidad es como debe ser ¿no es cierto? eh el problema es como garantiza anonimidad para todas las transacciones como de mercado negro terminan eh aprovechándose un poco de bitcoin para poder hacer esa 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 transacción eh entonces no, así esto es solamente para comprar sicarios no, esto es solamente para narcotráfico eh lamentablemente hoy día esos negocios existen con maletines llenos de billetes o sea ya existe la forma de tener dinero anónimo que se llama papel moneda o sea el billete de 500 euros existe y un maletín lleno de 500 euros es harta plata eh y es bastante fácil hacer una transacción de dinero anónimo acá tenés al menos un poquito más de control eh y y por lo menos no lo mantenís tan tan eh como se llama volátil a las decisiones de cada gobierno entonces sí bitcoin no es perfecto no estoy diciendo eso hay críticos de bitcoin claro que sí pero me gusta aún más lo que está detrás de bitcoin que es el blockchain esta validación descentralizada distribuida donde todos quienes usan bitcoin vienen validando el uso de bitcoin el impacto del blockchain para la notaría el impacto del blockchain para las votaciones el impacto del blockchain para todas tantas otras industrias es tremendo y por lo tanto IBM por ejemplo tiene un área de negocios muy grande donde les vende blockchains a muchas otras industrias que necesitan sistemas de de control o de certificación que sean invulnerables entonces eso es el tremendo regalo al final que bitcoin le da al mundo un sistema de validación o de control descentralizado e invulnerable que maravilloso increíble que fascinante pero Leo me dais un segundo que estoy justo comprando unos bitcoins exactamente no que sí pues hay que increíble todo esto son cosas que hoy día como cuesta entender para alguien que no está metido en ese mundo pero que probablemente de aquí a 10 años más van a ser cosas que van a ser como chuta que obvio como no entendía eso antes si hoy día es tan obvio entonces eso es lo oye y bitcoin va a cumplir 10 años o sea ya lleva un buen rato funcionando y a partir de eso han aparecido un montón de otras criptomonedas y mercados y es bastante más complejo y la gente escucha esta historia de oye pero alguien compró bitcoin y después lo lo como se llama era un fraude cierto la plata nunca estuvo sí es que hay intercambios de bitcoin es como tú vas a una casa de cambio para comprar plata o sea para comprar dólares por ejemplo tú si querés convertir pesos chilenos o dólares en bitcoin tenés que usar una casa de cambio y muchas veces la casa de cambio te dicen oye yo te guardo los bitcoin y para qué lo vas a sacar ahora para qué vas a ser tu cargo de manejar tu propia billetera digital porque un tremendo riesgo quienes no saben cierto tienen que ser saber cuidar su billetera digital es básicamente en pocas palabras un pedacito de papel porque muchos dicen imprímelo un pedacito de papel que se hagan en cuenta ese pedacito de papel tiene toda tu billetera tiene toda la plata ¿no cierto? entonces estas casas de cambio cierto te dicen quédate acá con el bitcoin y hay algunos gallos que fueron más poco éticos inescrupulosos se gastaron la plata de sus clientes cuando la gente quiso sacar sus bitcoins los bitcoins realmente no estaban entonces no estoy haciendo la recomendación por favor de invertir en bitcoin no estoy haciendo la recomendación de confíen ciegamente en bitcoin aprendan investiguen entiendan cómo funciona este modelo hay emprendimientos chilenos dedicados a bitcoin como buda.com investiguenlos entiendan cómo funcionen ¿cierto? porque buda.com por mucho que trance en bitcoin funciona en Chile entonces tiene que operar bajo la legislación chilena entonces va a ir entendiendo que esto es mucho más complejo que lo que yo expliqué ahora que lo traté de simplificar muy loco lo que pasó con el bitcoin porque después salieron las versiones chilenas del bitcoin primero creo que fue la chaucha después fue lucas y claro la gente estaba tan vuelta loca con el bitcoin quería subirse como a a esa oportunidad y compraban ciegamente en estas monedas que aparecieron en Chile a mí me pasó yo compré lucas y no sé qué pasó al final como que se explotó no sé si nunca realmente hubo algo detrás de eso como una tecnología de verdad que soportara estas monedas pero claro hubo un tema de que la gente invirtió a ciegas completamente es que tiene que ver mucho como al final con con cualquier instrumento financiero o sea tiene el valor que la gente le da o sea si al final no podís gastar los bitcoins no podís comprar cosas con bitcoin ¿cierto? el valor de bitcoin es cero si es que nadie quiere comprar tus bitcoin el valor de bitcoin es cero la razón por la cual tú puedes vender un bitcoin es porque hay gente que quiere comprar bitcoin también o sea hay un ecosistema detrás no es tan simple porque insisto todo este código está ampliamente disponible tú podís crear tu propia criptomoneda la complejidad no es técnica la complejidad está en crear un ecosistema bitcoin tiene un ecosistema esterium tiene un ecosistema y esterium o eth de hecho más que simplemente ser una criptomoneda se termina convirtiendo en una plataforma para crear empresas crear negocios crear muchas cosas sobre eso se empieza a a complicar muchísimo más porque empiezan a construir cosas sobre estas plataformas empiezan a haber split estas plataformas empiezan a plataformas que se llaman parecidas pero que no son lo mismo entonces hoy día se ha complicizado muchísimo y por lo tanto hay que ser cautos estamos hablando de plata cierto como te mencionaba antes tengo un amigo que un conocido cierto que tomó un crédito para comprar bitcoin porque dijo aquí más para América y justo en ese momento bitcoin cayó dramáticamente y básicamente perdó la plata entonces por favor sean cuidadosos no existe cada vez que ustedes escuchen algo que los va a hacer rico de forma automática y de forma rápida lo más probable es que no sea bueno antes antes te comentaba que una de las cosas que me obsesiona mucho es el potencial que tiene la inteligencia artificial para resolver muchos grandes problemas que tenemos pero al mismo tiempo una cosa que es bien preocupante es que así como hablábamos antes cierto con bitcoin y con luca y chaucha y todas estas cosas en que muchas veces uno se aborda ciertas herramientas o ciertas tecnologías sin investigarlas con profundidad y muchas herramientas de inteligencia artificial visión computarizada reconocimiento de voz o lo que sea están ampliamente disponibles tú puedes descargar el código armar un emprendimiento relativamente fácil y empezar a ofrecer un servicio y el riesgo de la preocupación de esas es que con estas herramientas son tremendamente poderosas y fueron también tremendamente dedicadas ya hemos visto cierto como empresas como facebook usan el cosechar nuestros datos personales para vendérselo a otras empresas de una forma relativamente descontrolada quizás que es para vender publicidad de otras plataformas pero también como vimos cierto con el escándalo de Cambridge Analytica como ellos también vendían datos hacia afuera de una forma bastante más descontrolada cierto o al menos ellos decían de que estas empresas un poco abusaban de su política de uso o sea peor aún o sea facebook nos estaba diciendo de que ni siquiera sabían de que había una posibilidad de que la gente cosechara o de que empresas pero más bien cosecharan nuestros datos personales ni siquiera con su permiso o sea estamos hablando de facebook no un emprendimiento chico con cuatro ingenieros estamos hablando de una empresa de decenas de miles de empleados la mayoría de ellos ingenieros que dicen oh no sabía que tus datos personales que habías confiado en entregármelos a mí otras empresas estaban usándolos para usos que no eran los intencionados entonces eso genera mucha pánico mucha preocupación y la gente de hecho la inteligencia artificial es preocupante cuando tenemos herramientas como cierto amazon echo donde hay gente diciendo alexa esto alexa lo otro o hey google o siri donde tú le decís hey siri a tu teléfono y tu teléfono se despierta o tú decís alexa en tu casa y alexa se despierta o sea básicamente está escuchando todo el rato tus conversaciones lo que está pasando buscando a que lo llames en cierto momento y estas empresas te dicen si pero yo no estoy escuchando todas tus conversaciones yo estoy escuchando solo alexa pero después claro como entrena amazon alexa lo entrena escuchando muchas de las conversaciones para ir filtrando y regulando y entrenando estos algoritmos para que sepan cuando todas estas palabras que son parecidas a alexa no son alexa y todas estas otras si entonces incluso estas empresas han dicho si anonimizado no sabemos que es franzuá y su casa pero si escuchamos tu conversación privada para poder entrenar alexa entonces vemos todas estas cosas sumado a eso empezamos a escuchar de que se están sumando cámaras y sistemas de reconocimiento facial para encontrar delincuentes en las calles del mundo cada vez más cámaras de seguridad con inteligencia artificial en todas partes y obviamente que la percepción de inteligencia artificial es que esto es Terminator esto es Black Mirror esto es La Matrix esto no puede ser bueno lo que va a pasar es negativo entonces sí hay una amenaza y eso es muy cierto y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de que hay un uso ético y responsable de la inteligencia artificial y al mismo tiempo hay un uso irresponsable y tremendamente riesgoso de la inteligencia artificial y te comento todo esto porque pensamos en seguridad ¿cierto? un municipio o un gobierno abre una licitación queremos ¿cierto? instalar mil cámaras de arreglamento facial para generar un barrio más seguro para nuestros vecinos que uno de los grandes perigos de los votantes de ese municipio diciendo quiero vivir en un ambiente seguro enmediatamente pensamos que vigilancia es la forma de garantizar mayor seguridad lo que no nos damos cuenta es que hacerlo de forma irresponsable es tremendamente riesgoso es decir los beneficios que trae o que pareciera traer son muchos menos que las amenazas que trae un arma doble filo es un arma doble filo pero terrible yo me dedico al mundo de las cámaras de la visión computarizada y de la inteligencia artificial pero nosotros no hacemos ningún análisis biométrico de hecho en las primeras pruebas que hacíamos hace dos años nos dábamos cuenta que era tremendamente poderoso o sea podíamos usarlo para detectar que François había vuelto cinco veces a esta tienda o que había pasado seis veces por esta intersección podíamos hacerlo para darle un seguimiento bastante preciso a François por este lugar por esta zona por este dentro de esta tienda o lo que fuera entonces es muy poderosa esa herramienta pero al mismo tiempo cuando venían a evaluar los malos usos que se podrían dar entonces empezáis a dar cuenta de que la amenaza es mucho mayor entonces nosotros tomamos una decisión tempranamente y dijimos no manejamos ningún dato personal no hacemos ningún análisis biométrico no hacemos ningún tipo de rastreo y ojo de que estas herramientas pueden inferir género pueden decir yo creo que entró un hombre yo creo que entró una mujer yo creo que tiene 50 años yo creo que tiene 20 años yo creo cierto de que es un niño yo creo que es una persona de tal nacionalidad yo creo que esto y lo otro o sea era increíblemente se ponía cada vez más preocupante el tipo de usos que se le podían dar a esta herramienta y al mismo tiempo hay una obsesión por las empresas diciendo si yo conozco mejor a mi cliente si yo sé si es hombre o mujer joven o viejo chileno venezolano o noruego si yo sé cierto que vino tres veces al día o dos veces al día voy a poder entenderlo mejor entonces adicionalmente vienen empresas que estaban fomentando el desarrollo de las tecnologías y contratar esta tecnología y doy esta explicación tan larga y tan detallada porque a mí es un tema súper 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 grave que no estamos tomándonos en serio que nadie está dando cuenta del riesgo que hay detrás de eso primero si empezamos a filtrar por hombres o mujeres jóvenes o viejos todo lo que estamos haciendo es agregarle seco a los datos empezamos a inferir o asumir de que todos los hombres son así todas las mujeres son así simplemente porque quizás una mayoría de las mujeres una mayoría de los hombres son así o una mayoría de los viejos o una mayoría de los jóvenes son así lo cual es sesgo no está aportando realmente a entender mejor cuál es la necesidad de tu cliente cuando la realidad es que a veces un joven y un viejo pueden ser mucho más parecidos de lo que creemos un hombre y una mujer pueden ser más parecidos de lo que creemos un noruego y un chileno pueden ser mucho más parecidos de lo que creemos pero cuando empezamos a agregarle sesgos étnicos cierto de edad de género y otro al final estamos tratando de ponerle etiquetas a todos entonces no aporta lo que realmente tenemos que entender a esta altura es cómo funcionan los humanos porque los humanos somos todos distintos somos hombres, mujeres, jóvenes o viejos somos todos distintos y pueden haber patrones similares insisto que no hay nada que ver con estas clasificaciones segundo no hay consentimiento yo no le di autorización a nadie para que al entrar al supermercado estén tratando de saber oh, Leo Prieto ha venido tres veces y está comprando ahora esto y a Leo Prieto le encantan los chocolates entonces al primer momento que me encuentro que una tienda está tratando de hacer eso no voy a ir a esa tienda a comprarle chocolates porque no necesita saber cuántos chocolates compro para poder atenderme mejor porque puede que tenga una obsesión por chocolates este mes pero puede que tres meses después no lo tenga nos pasa incluso con Amazon a mi Amazon me sigue ofreciendo cosas que me gustaban hace tres años y ya no me gustan y me la sigo creciendo entonces esta obsesión por tratar de personalizar y recomendar las cosas que tienen que hacer o el problema de Netflix Netflix me llevo dando tiempo que me termine recomendando cosas cada vez más parecidas y al revés que estoy chato de ver todas esas cosas tan parecidas necesito diversidad en esta altura entonces esta obsesión por individualizar a la gente es peligrosísima y de ahí va al punto más delicado de todo que es el mal uso no el uso bien intencionado porque Amazon me quiere entender mejor ¿cierto? esta tienda me quiere atender mejor su intención es buena es bien intencionada quiere hacerme sentir ¿cierto? conocido como cuando tú vas a una cafetería ¿cierto? y te dan el café ¿cierto? con tu nombre una intención de que te sentáis único y te sentáis querido pero al final sabéis que eso es genérico a todo el mundo le hacen lo mismo y realmente no te conocen a ti mejor que tal lado pero cuando estamos usando el asunto para seguridad o para vigilancia cuando las cámaras en las calles empiezan a reconocer las caras o muy bien intencionado que sea el uso es tremendamente riesgo primero por la falla de la tecnología es muy difícil o es muy alto tener perdón el índice de falsos positivos es muy alto de creer que todas estas personas se parecen a Fransuas y que Fransuas estuvo en otros lugares cuando nunca estuviste ahí ya nos ha pasado en Chile que la PDI está usando herramientas así y le han llegado ¿cierto? policías de investigaciones a una persona en Chiloé ¿cierto? porque dijeron tú eres la persona que estaba en Providencia los jueves a las 3 de la tarde nunca he ido a Providencia mi libro está en Chiloé entonces es tremendamente riesgo porque infiere cosas que todavía no están que la tecnología no es perfecta para eso seguro pero incluso si la tecnología fuera perfecta primero es muy fácil de invalidar me pongo una una máscara ¿cierto? de teletubi y ya no me está hiriendo la cara entonces tú me decís sí, perfecto pero te estoy persiguiendo tu polera te estoy persiguiendo tu tatuaje bueno, tú las cosas que pueden cambiar me cambio la ropa me tapo el tatuaje ¿cierto? siguen habiendo formas de poder invalidarla de verdad la gente me dice ya bueno Leo pero que nada hace nada teme ¿cuál es tu preocupación ¿cierto? con que con que hayan tantas cámaras de respiración a menos que esté haciendo algo malo Leo yo creo que esté haciendo algo malo bueno mi hijo no ha hecho nada malo y alguien se puede meter a una plataforma y lamentablemente ha pasado pero como te digo como no investigan bien estas empresas terminan contratando lo que hay Facebook dice oh chuta alguien usaba mis datos sin que yo supiera alguien puede meterse a estas cámaras de este municipio a estas cámaras o a esta base de datos de este gobierno y decidir perseguir a mi hijo y mi hijo no ha hecho nada malo y es una experiencia totalmente inaceptable no tiene por qué alguien estar rastreando cada movimiento de mi hijo adicionalmente ¿por cuánto tiempo lo van a seguir? ¿por 20 años? ¿por 30 años? ¿por qué mi hijo no va a tener privacidad? ¿ese municipio o ese gobierno va a saber todo lo que hizo mi hijo? oye pero es que no estamos buscando tu hijo estamos buscando los ladrones sí pero para encontrar un ladrón tenés que mirar a todos los no ladrones para decir ah no es ladrón no es ladrón no es ladrón ah este hay un ladrón es François este no es ladrón es el Leo este no es ladrón es el hijo el Leo pero al final tuviste que identificarme como Leo para saber que no soy el ladrón entonces todo lo que vamos a comentar François es para un video completo es decir que yo sé que es súper denso súper intenso pero necesito comunicarlo porque así como hablábamos de las cosas alucinantes y emocionantes que estamos viendo ahora como la inteligencia artificial es que le demos el uso responsable que corresponde no necesitamos rastear a las personas no necesitamos haber sido médicos no necesitamos saber cuántas veces va al baño una persona usémoslo para salud usémoslo para poder encontrar una cura de Alzheimer usémoslo para mejorar cierto el impacto social y medioambiental de una industria altamente contaminante que es lo que hacemos nosotros en OV ayudar a estas industrias análogas a ser más eficientes y menos contaminantes no los usemos andando a la gente el año pasado me tocó estar en Seattle de vacaciones fue súper curioso porque íbamos caminando por la calle y entramos a una tienda Amazon que era la es la primera y creo que es la única tienda de Amazon de autoservicio y era muy loco porque tú entras con un código QR al descargar la aplicación de Amazon en tu teléfono entras de la tienda agarras lo que hicieras de esta tienda que era una especie de minimarket y salís de la tienda sin decirle a nadie con tu producto en el bolsillo y unos minutos después te llega un mail diciéndote que lo que te llevaste cuesta tanta plata y te llega el cobro y te lo cobran a la tarjeta de crédito todo esto funcionaba con infinitas cámaras infinitas cámaras y te rastreaban durante toda la tienda y de hecho yo entré con tanta curiosidad que le dije yo estaba con mi señora y le dije hagamos un ejercicio porque los dos entramos con el mismo código QR yo tomé una cosa mi señora tomó otra cosa salimos separados y después obviamente me llevó la cuenta con las dos cosas a mí entonces dije wow que increíble cómo funciona obviamente nos lo hicimos para hackear el sistema la chica que nos explicó cómo funciona nos dijo que era así nos dijimos ¿será tan así? y después un poco mágico es una ciencia ficción pero después es mucho más loco eso yo ya lo encontraba como fascinante pero después me explicaron que como el sueño de Amazon es que el día de mañana tú ni siquiera tengas que ir a esa tienda o sea el día de mañana a ti te van a llegar los productos que te faltan en el refrigerador automáticamente sin que tú los tengas que pedir como que tu refrigerador se va a ir llenando automáticamente de todas las cosas que necesitas y si por ABC motivo te hay de vacaciones que se yo y te llegaron cosas que como que se van a autodevolver ¿cachai? entonces casi que va a funcionar una economía sin que de manera más clara tú ya no vayas a tomar decisión de qué comprar o ni nada y eso yo lo encuentro un poco claro es alucinante pero al mismo tiempo asusta mucho de cuánto va a cambiar esto en los años que vienen es que sé lo que me pasa a mí François que es asumir de que todos los humanos somos iguales de que todos queremos un futuro así y que todos queremos un futuro así siempre quizás cuando estáis estudiando para la tu tesis y no tienes tiempo para comer agradecí de que la comida llegue sola de que las cuentas se paguen ¿cierto? y la ropa se lave sin que vencís pero quizás hay otros momentos en que tenís ganas de probar algo distinto entonces yo por ejemplo disfruto tanto estar frente a pantalla y tecnología como disfruto estar en un bosque perdido ¿cierto? oliendo la tierra mojada de hecho yo estoy ahora en Valdivia no estoy hablando desde Santiago estoy en Isla Teja yo divido mi vida entre un lugar y otro y yo creo que al final los humanos somos todos muy diferentes entonces yo creo que hay gente que va a querer ir a la tienda oler el tomate elegirlos ellos mismos y tenemos que poder darle esa posibilidad imagínate que tú nos estás diciendo Amazon está abriendo tiendas cuando antes todo era digital y en la app ¿y por qué está abriendo tiendas? ¿por qué entraste tú a un lugar y sacaste una botella? porque por mucho que podías apretar un botón y esa botella llegaba a tu puerta en 15 minutos preferiste en ese momento salir a la calle salir a caminar con tu mujer y se te ocurrió que hay una botella de agua en ese momento que no se había ocurrido 15 minutos antes y no se había ocurrido otro día entonces mientras hay una diversidad de opciones yo creo que va a ser increíble pero mientras creamos de que hay solo un futuro posible ahí empieza a preocupar o el mismo futuro para todos también te he escuchado en algún video que tú hablabas de lo peligroso que son todas estas redes sociales que fueron diseñadas para que sean adictivas creo que te lo escuché a ti eso de que empezás a hacer el scroll del Instagram y es un scroll infinito y tiene todo un un tema con la con la dopamina creo que es lo que se genera totalmente la dopamina exactamente son puros shots así como la gente hace un shot de tequila son puros shots de dopamina son pequeños golpes de satisfacción entonces tú sentís que estás haciendo cosas tu mente te truquea para decirte bien François estás haciendo cosas entonces te sentís activo y ahora no estás diciendo nada no estoy cojo me encanta Instagram el punto es que entendamos de que nosotros tenemos control sobre estos impulsos y lo que hacen sobre nosotros si no tenemos todos alcohólicos ¿no es cierto? porque tomas alcohol y te sentís feliz ¿cierto? o te fumas un pito y te sentís feliz o sea ahora mismo no estoy en contra de las drogas ni en contra del alcohol lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un control o si tomas mucho azúcar te sentís feliz ¿no es cierto? entonces estamos rodeados de estímulos que gatillan la dopamina y aún así logramos un cierto autocontrol entonces tenemos que darnos cuenta de que estos dispositivos también son tremendamente adictivos independiente de nosotros ese autocontrol increíble increíble todo bueno como dijimos antes la tecnología es un arma doble filo y hay que ser amigo pero también tener mantener como la distancia exactamente pero claro pero es mejor entenderla que no entenderla porque claro si uno no lo entiende es como meterse a un callejón oscuro y no saber lo que te va a pasar absolutamente de acuerdo yo estoy totalmente convencido de que la tecnología viene a mejorar nuestra calidad de vida o sea yo tengo una visión muy optimista de la tecnología es un arma de doble filo pero es un cuchillo todos tenemos cuchillos en nuestras casas el tenedor yo le puedo sacar el ojo a alguien con el tenedor pero el tenedor no fue hecho para sacarle el ojo a alguien o sea si usamos bien el tenedor y sabemos para que funciona vamos a usar tenedores todos los días de nuestra vida hasta que nos muramos porque es una herramienta buena entonces al final ese es el punto no la miremos siempre como una amenaza el cuchillo no es siempre malo el cuchillo es malo es que le dais un mal uso pero todos usamos cuchillos todos los días de nuestra vida sin darle un mal uso y preferimos un mundo con cuchillos que un mundo sin cuchillos porque muchas veces sería difícil no tengo idea comer queso o comer pan sin cuchillos podéis hacerlo pero no es la forma más cómoda oye hay un tema más que me gustaría hablar yo sé que ya hemos hablado por un buen rato y da para hablar mucho rato de todos estos temas que son fascinantes pero me encantaría conversar un poco de lo que tú hay hecho en Firewire de cómo nació esa idea porque yo creo que también hay mucha inspiración que se puede rescatar para alguien que pueda estar viendo este video y por qué Firewire Entiendo que Firewire fue elegido en algún minuto o varias veces como el bloque español más influyente en el planeta entonces uno yo conocí Firewire hace muchos años yo nunca me imaginé que fuera chileno hoy día también pasa lo mismo con este otro sitio de arquitectura Archdaily que de hecho hoy día estaba hablando con David Azaeli para hacer una entrevista también también algo súper potente que nace probablemente de algo muy básico y que logra llegar a impactar millones de personas entonces me gustaría si nos podés contar un poco cómo nace esa idea y hasta el día de hoy digamos Sí, mira bueno yo justo había vendido mi primera empresa de Matchmaker estaba con un poco de tiempo libre como te he contado al principio siempre soy un fanático de la tecnología este muro detrás me acusa de todas las aristas de la tecnología y lo que significa que lo represente y los problemas que resuelve pero al mismo tiempo fascinado también del emprendimiento yo tenía muchos amigos emprendedores y escuchaba cosas alucinantes pasando en Chile y no solamente en Silicon Valley y no solo en el resto del mundo y en esa época yo ya llevaba varios años me había comprado mi primera cámara digital en el año 99 y sacaba fotos digitales y la gente me decía bueno Leo y me voy a mandar después esa foto por email y me decía sí te puedo mandar esa foto por email algo que es tan básico y ridículo hoy día yo no me tirue era como no puedo creer que por favor compárteme esa foto porque hacer copias de una foto era imposible nadie hacía copias de una foto y la pudimos copiar infinitamente entonces después de un rato yo no quería estar mandándoles fotos iba a un cumpleaños sacaba fotos del cumpleaños todo el mundo decía mándamela a mí mándamela a mí mándamela a mí entonces yo creé una página de fotos que todavía está al aire no voy a nombrarla pero yo todas las páginas que iba montando como que las guardo en una especie de archivo digital todavía están disponibles y gracias a que la html es como una tecnología atemporal 20 años después sigue funcionando en el último iphone en el último y sigue funcionando perfecto entonces no es fotolong ¿cierto? fue antes de fotolong fotolong que existía todavía no había fotolong tuve que crear un sitio y empecé yo a subir ahí estas fotos y lentamente estas fotos se empezaron a convertir como que todos los domingos yo me sentaba y subía todas estas fotos entonces no tengo idea iba a Valparaíso y subía fotos algunas eran de mis vacaciones otras eran de viajes de lo que fuera de cumpleaños y nadie más que mis amigos veía estas funciones ¿cierto? nadie sabía que existían todavía no aparecían en Google era el Instagram desde 20 años el Instagram desde hace 20 años entonces yo había subido estas cosas y de poco yo iba contando pequeñas historias entonces oye si mira me tocó ir a Londres por primera vez fui a estos lugares te recomiendo este lot y empezamos a publicarse estas cosas y empecé a disfrutar el hecho de como crear contenido y subirlo a internet después me compro una cámara de video y empecé a hacer lo mismo antes que existiera YouTube de hecho un año antes de YouTube creé un sitio de videos donde hacía lo mismo yo grababa estos videos una especie de video blogger hace 20 años y hacía estos videos que están en internet y te los comparto si no se los mostré a nadie te va a mandar el link para que los veáis quiero ver eso oye y tenía que subir los videos de este porte porque si no nadie los podía descargar no es cierto era era todo muy muy arcaico pero funcionaban y ahí estaban los videos y me iba subiendo y te cuento esto porque después con este como proto fotolog y proto video blog de repente aparecen las plataformas de blogueo yo hasta esa época publicaba pequeñas actualizaciones de texto los primeros blogs no tenían webpress detrás no tenían Google Play eran a mano entonces como era la mano tú publicabas pequeños parrafitos de texto entonces yo empecé a publicar estos pequeños parrafitos de texto del año 2003 del año 2004 y de repente se empiezan a masificar los blogs y yo creo la plataforma o sea convierto mi sitio personal ahora en un blog donde ahora podía publicar contenido sobre pequeños parrafitos de texto y se empezaron a competir en más largo y ahora ya no estaba hablando solamente sobre los cumpleaños o las vacaciones ahora estaba hablando sobre mi película favorita estaba hablando sobre tecnología estaba recomendando celulares estaba recomendando oye el playstation es alucinante y de repente mi sitio personal empezó a tener mucho tráfico en un momento leoprieto.com mi blog personal era el blog más leído de Chile pero yo tenía muchas cosas personales entonces era muy incómodo ¿cuánto te has tenido en esa época? 24 años entonces voy y decido crear FireWire con la excusa un poco de sacar las noticias de tecnología de mi sitio para que no fuera mi sitio personal para poder hablar tranquilamente sobre tecnología y que el tráfico se fuera para allá yo no quería que fuera un beneficio personal mi sitio personal era para mis amigos yo tengo una pregunta ahí que yo creo que es la gran pregunta que muchos pueden tener es ¿qué estáis pensando en ese momento? porque uno puede tener como una convicción como o puede tener una idea del potencial de lo que está haciendo o quizás simplemente lo estáis haciendo como hobby como entretención y lo hiciste bien mejor que nadie y te enfocaste en eso y de repente fue creciendo ¿qué pensáis en ese momento? es una muy buena pregunta porque al igual que con mi primer emprendimiento no había ninguna ambición detrás yo quise crear una página web y la inventé una empresa y esa empresa empezó a traer clientes reales nunca pensé que eso iba a funcionar al mismo tiempo con FireWire yo estaba escribiendo cosas en mi blog personal y era incómodo para mí de que era desconocido estaban comentando las fotos de mi polola en la época entonces era como muy era muy incómodo un poco como ¿sabes qué? quiero seguir escribiendo sobre esto me entretiene hay gente que está leyéndolo que choro fue más que nada como veamos a qué me dedicaré en el futuro yo seguía haciendo en esa época creo que otro emprendimiento que se llama Artwork que era una especie de laboratorio de tecnología más avanzada para ciertas empresas entonces yo me dedicaba a eso yo estaba haciendo ese tipo de que como consultorías y pegas donde trabajábamos con tecnologías que eran como muy pioneras en su época para el computín que está escuchando estábamos trabajando con Ajax en esa época cierto que era tener como sitios dinámicos hechos en Javascript que hoy día es como la base para que sea una idea es como funciona Gmail y es casi como una aplicación en una página web entonces yo me dedicaba a eso y FireWire era como mi hobby pero lo más chistoso es que mi gran motivación era otra yo había creado un sitio de clasificados como ustedes ven acá atrás yo paso mucho tiempo un sitio de clasificados buscando tesoros entonces yo había creado un sitio de clasificados y eso quería yo que funcionara yo necesitaba mandarle tráfico a un sitio de clasificados y como la gente estaba llegando a mi blog personal me di cuenta que había una posibilidad de atraer tráfico a través del contenido entonces dije ya sabes que todo se junta todo se combina voy a crear un sitio nuevo se llama FireWire voy a contar ahí la historia de tecnología emprendimiento oye mira lo que está haciendo este chileno mira lo que está haciendo este argentino mira lo que está haciendo este mexicano se puede emprender desde América Latina mira lo que está pasando con la Apple mira lo que está pasando con Google pero con la intención de que la única publicidad en FireWire eran avisos de Simio Simio se llamaba este sitio y todo el tráfico se iba hacia Simio entonces FireWire era un caballo de Troya para generarle tráfico a Simio eso era lo que yo quería que funcionara y al final me hace un tiro por la culata FireWire empezó a crecer demasiado rápido de hecho muy tempranamente empiezo a invitar a mis amigos a escribir a FireWire y de hecho una de las primeras personas que yo invité a escribir porque yo ya no podía como estar publicando noticias todo el día al principio estaba yo solo escribiendo noticias sin parar pero después de un rato empiezo a invitar a amigos como oye si querías escribir sobre tecnología o lo que te guste relacionar a tecnología escribe acá y uno de ellos fue David Lo Asunto Tricky que es uno de los fundadores de Act Daily entonces de hecho David empezó a como publicar mucho sobre estructura porque los nerds ¿cierto? nosotros somos nerds sobre las cosas de software y las cosas electrónicas pero también las megaconstrucciones las estructuras y había mucho que ver con tecnología de estructura y si tú buscáis en FireWire y buscáis la categoría de estructura veis que los primeros posts de estructura todos apuntan a Act Daily entonces justo ahí Tricky con David con David Azael o sea David Lo Asunto con David Azael crean Act Daily y me dice oye Leo ¿qué importa que yo publique links hacia Act Daily? y yo como obvio que no dale de todas maneras porque esa era un poco la gracia también del mundo de los blogs todos nos citábamos todos nos recomendábamos todos nos linkeábamos unos a otros que era algo totalmente opuesto a los diarios un diario muy colaborativo perdón la esencia de lo colaborativo la esencia de lo colaborativo o sea yo obviamente me enteraba de una noticia porque la había leído en otro lado entonces yo citaba siempre al final de cada post había un link y un día y ya se perdía un poco eso porque los blogs de alguna forma se han convertido también con medios menos tradicionales entonces ya no cuentan mucho de dónde vienen las cosas o a veces es la misma marca la que te cuenta la noticia entonces ya no viene de otro lado en esa época nos recomendábamos entre nosotros oye esta noticia vino acá esta noticia vino acá entonces cuando Triki había publicado algo interesante en Act Day lo voy a publicar acá y todos insisto todos lo hacíamos con todos los sitios y de alguna forma de repente esto nace al final del 2004 al principio del 2005 o sea oficialmente la fecha de nacimiento es marzo del 2005 pero Simio había partido del 2004 entonces como de toda historia parte ahí y finalmente el 2007 o sea casi dos años después 2005 2007 Firewallet ya estaba creciendo demasiado rápido y ahí me di cuenta que tenía que dejar Art Park dejar las cosas que estaba haciendo y me decía hay que me todo acercar con esto acá hay una oportunidad real esto está creciendo muy rápido dediquémonos a esto o sea Firewallet nació sin ninguna ambición y para mi sorpresa terminó siendo mucho más exitoso de lo que jamás había soñado y en el 2016 lo tenía comprando un compro operado sueco que son los dueños del periódico más grande del mundo y ya es parte de ese compro operado y ya no tengo nada que ver con Firewallet así que por favor no me sigan citando y mencionando sobre lo que hacen o no hacen el Firewallet yo sigo siendo fan de Firewallet desde el día uno hay gente criticando a Firewallet entonces hay gente que publica hoy día Firewallet antes era chévere bueno a la segunda semana de Firewallet me decían lo mismo Firewallet antes era chévere es una percepción de que todo el tiempo pasado fue mejor y yo sinceramente encuentro que Firewallet lo está haciendo muy bien soy muy fan de lo que siguen haciendo ¿Cuál crees tú que fue la clave del éxito de Firewallet? si es que si es que pudieras como mirarlo desde la óptica para aconsejar a alguien que quisiera partir un blog sobre algo hoy en día hacer las cosas bien o sea ¿a qué me refiero con hacer las cosas bien? aunque sea un prototipo aunque sea tu hobby no la caña media o sea incluso en el principio de Firewallet yo me preocupaba de que hubiera un diseño rico un diseño único en esa época tampoco podía comprar un template de WordPress porque no existía esa industria entonces yo me preocupaba en esa época yo manejaba los servidores hacía el código de hecho me hacen bullying porque un par de años después hackearon Firewallet y yo le cuento a todo el mundo sí era mi proyecto personal no tenía la mejor seguridad del mundo no tenía la mejor infraestructura del mundo porque la hacía toda yo solo y obviamente nunca pensé que iba a crecer tan rápido se me había olvidado y yo había dejado una clave como media interna disponible y claro alguien ladrino entró por ahí y me dejaron en ridículo pero era un poco parte de la historia fue hecho de una forma artesanal pero con cariño o sea me preocupé de hacer un logo rico una marca que no se sintiera que era solo de un país no se llamaba chile tecnológico se llamaba Firewallet tenía su propia identidad tenía una cierta gracia yo os contengo nada malo con que alguien crea un proyecto que sea el chile tecnológico pero lo que quiero decir es que tú contabas recién cuando tú te metiste a Firewallet decía que era chileno cuando yo iba a México me invitaron a charlas en México yo me bajaba del escenario y la gente me decía no puedo creer que Firewallet no es mexicano yo creaba que era mexicano nosotros nos llegaban invitaciones a eventos en España y cuando yo le respondía decía sí hay un problema pero me tenía que mandar un pasaje en avión pero ¿cómo? ¿estamos en Barcelona y tú vives en Madrid? no, vivo en Chile pero ¿cómo? Firewallet no es español no, somos chilenos empezó a pasar un fenómeno muy maravilloso de haber creado algo que era tan inclusivo y aparte que hablábamos de lo que pasaba en España hablábamos de lo que pasaba en México no solamente nos mirábamos en el ombligo y todo ese hecho de tener una visión más global que siempre para mí ha sido una obsesión nacer global pensar global vivimos en un mundo global hacer contenido que funcione en España o funcione en Chile es un costo marginal preocuparte de los dos ¿cierto? ¿para qué enfocarte solo en Chile si al mismo tiempo preocuparte de que funcione para multispaíses? no hay ningún problema que los primeros días o las primeras semanas estén enfocados en un solo mercado en un solo segmento todo bien pero también piensa de que en algún momento esto puede crecer y para mí yo soy un tremendo fan de los iDaily porque el iDaily es un producto extraordinario ¿de qué pasa eso? lo crean en inglés o sea crean una plataforma que desde el día uno fue pensado para ser global porque se podría haber llamado arquitectura diaria de hecho ya tenían plataforma urbana tenían un sitio de arquitectura en Chile y decían que hagamos esto a escala global hagamos el inglés para que sea en todo el mundo y crearon la plataforma de arquitectura más popular del mundo o sea es realmente alucinante lo que hicieron y eso te demuestra que tiene que ver mucho con más que la ambición porque no tuvo que ver con hacerte millonarios ellos eran arquitectos estaban enamorados de lo que hacían yo soy un computín yo amaba la tecnología yo escribía este producto por pasión no escribía este producto porque alguien me había obligado a hacerlo pero si tú me dijeras leo hay mucha plata en el mundo del fútbol no tengo nada que hacer ahí no entiendo el fútbol no te puedo hablar con pasión sobre el fútbol entonces al final hacer un proyecto con pasión hacerlo que realmente amai hacerlo bien aunque sea tu proyecto personal hacerlo profesional y hacerlo con una visión de que sea inclusivo en el sentido de que no sea solo para los chilenos o solo para un idioma de hecho yo digo ¿de qué me arrepiento? es no haber hecho el paris wire en inglés antes después de un rato ya era muy tarde ya éramos una plataforma en español para todos lados y lo otro que es es que tú no eres periodista yo no soy periodista y no sabía nada de los medios y no tenés el miedo de ir aprendiendo en el camino también qué buena qué buena historia oye te pasaste Leo yo creo que acá hay hay mucha historia hay mucho consejo para para los que son emprendedores o para los que están partiendo los que quieren partir así que te agradezco mucho tu tiempo nuevamente María quedaba hablando contigo varias horas más tranquilamente y yo creo que claro el gran mensaje de hoy día es que hay oportunidades que hay oportunidades que hay que hay que creer hay que hay que partir hay que dar quizás el primer paso y ir poco a poco y mejorando en el camino y nada tener confianza del proceso o sea si otros si otros si otros pudieron sobre todo de Chile ¿por qué uno no puede? tal cual oye yo no tenía las mejores notas del colegio yo no tengo un título universitario hay tantas cosas que hasta el día de hoy no entiendo y no sé o sea claro hay gente como Elon Musk que son directamente de cierto de otro planeta rocket scientist donde el wean realmente tiene una cabeza y es capaz de entender cosas de otra manera pero tampoco tiene que ser carismático Steve Jobs era tremendamente carismático Elon Musk no tiene nada de carisma tú lo escuchas a ver dando una charla y está como incómodo y medio torpe entonces no existe la persona perfecta que tenga todas las habilidades y muchas veces la persona perfecta que tenga todas las habilidades aún así fracasa no tiene que ver con tu inteligencia no tiene que ver con tus buenas o malas intenciones tiene más que ver con saber pedir ayuda entender que nadie logra nada solo que necesitas equipo para hacer las cosas tener perseverancia porque las cosas no funcionan en la primera perseguir tus pasiones y no perseguir lo que te va a hacer rico más rápido porque si quieres hacer rico rápido al final vas a tomar atajo y por tanto por tomar atajo vayas a cometer errores graves y esos errores graves te van a pesar y después en la cárcel por esos errores graves de perseguir la plata rápido o abusar de tus clientes o lo que sean miles de mecanismos que al final solamente te dan un impacto negativo pero cuando perseguís tu pasión cuando haces algo que amai eso se contagia eso lo sienten tus clientes ven no tengo idea la mejor marca de chocolates muchas veces la mejor marca de chocolates porque esta persona que hace los chocolates se preocupa de que se ha extratado los chocolates y lo sentís cada vez que tomáis o comís ese chocolate entonces tener esa obsesión por el producto tener esa obsesión por hacer las cosas bien y tener ese aguante para hacer que las cosas funcionen y saber de que el fracaso también es parte del camino uno comete millones de errores se equivoca todo el rato pero te levantáis de esos errores ajustáis un poco tu visión corrigís tu camino estamos viendo una pandemia donde a todos nos ha caído un par de aguas frías por distintas razones no hay nadie que la esté pasando fácil pero al mismo tiempo ver ¿cierto? volver a estos principios básicos como principios fundamentales y decir bueno ya ¿qué nos ha cambiado? ¿cuáles son las oportunidades que siguen estando ahí? ¿cuáles son los problemas que deben estar nos han resuelto? ¿se me ocurre una forma eficiente y escalable de resolverlo? ¿a quién necesito para hacerlo? tal como decís tú nadie tu amigo que te decía ¿cierto? que es que no sé esto no sé lo otro bueno apréndelo o busca a alguien que lo sepa si tú eres bueno para el Excel construye tu plan de negocio en Excel si tú eres bueno para diseñar construye tu plan de negocio ¿cierto? en un PowerPoint con lindas imágenes si tú eres bueno para escribir construye tu plan de negocio como una carta pero usa lo que tú tienes y lo que sabes para echar en dar esa idea y empieza a reunir el equipo que te falta para hacer que funcione claro y no sobrecomplicar las cosas mira los problemas se resuelven al revés separándolos en pequeños problemas nunca vais a poder resolver el problema completo pero el problema completo está hecho de muchos pequeños problemas entonces aborda cada uno de ellos y empieza a entender cuáles de ellos son más abordables y por dónde partís y cuándo vas entendiendo y entonces van a ir problemas que tenés que abordar en el futuro pero tenés un punto partida acá y los otros problemas cuando vengan tenlos claros y tenés una estrategia de ver cómo abordarlos y adelanta la pega que podáis para abordarlos pero anda comiéndote la torta de a poco y lentamente cuando venís para atrás vas a decir wow este es lo recién posible fuimos capaces de hacerlo que buena hay una frase Steve Jobs que queda así que bueno está en inglés pero en español es algo así como tú no puedes conectar los puntos como mirándose el futuro pero sí los puedes conectar mirando hacia atrás tal cual tal cual cuando miráis el futuro los puntos son así y cuando miráis acá los puntos son evidentes es como momento exacto eso así que bueno François muchas gracias por la conversa aprovecho de despedirme todos a los que han visto este video y solo terminar esta parte ya quizás un poco fuera de la grabación es que si querís divide estos dos videos hazlo de la forma que te funcione para que para que mejor te funcione en dos o tres videos pequeños clips el contenido es tuyo saca lo que sirva borra lo que no sirva y gracias a ti por la conversa porque me has permitido compartir cosas que realmente son pasiones y son obsesiones personales y lo transmitiste o sea se nota esa pasión se transmite también esa motivación esa energía es muy potente y muy muy contagiable eso es bacán buenísimo estamos en contacto que estés bien chao muchas gracias chao